Como decía el compañero, la gente logró, niños, jóvenes y también adultos, lograron utilizar estos aparaticos, que son eficientes para unas cosas y nos dañan por otro lado. Pero bueno, la parte positiva la agarramos. Entonces, mucha gente comenzó a ser en vivos. Los bloqueaban, pero buscaban alternativas para salir de todas maneras. La gente en Cali, en Colombia y en Chile también. La gente se ha vuelto experta también. Es que la antología la hacen los hombres. Entonces, cada uno también tiene la posibilidad de interactuar y técnicamente tratar de defenderse. Entonces, estos aparaticos que los tenemos aquí en esta parte de acá, son importantes porque, si no hubiera sido por ellos, creemos que las muertes en Colombia han sido mucho más. Porque hay algunos policías que al menos, al ver los celulares, al ver las cámaras, pues, al menos se frenaban, ¿no? Hay unos que sí estaban dispuestos a que le importaba eso, que eso es lo que pasó. Entonces, pero también así lo de pasó una cosa muy chévere. Si la policía tiene tanquetas, tiene motos, carros, los muchachos aquí armaron un carrito con un motor de moto y en ese llevaban los pertrechos, llevaban las piedras, llevaban los palos, llevaban los escudos, llevaban la leche para evitar los gases lacrimógenos. Ese carro es emblemático porque ellos le pusieron la patrulla volante. Y cuando no estaban en el conflicto con la policía, entonces montaban a los niños alrededor de la glorieta ahí. O sea, porque también es folclórico, ¿no? Igual entonces pasamos a este tema, que es un tema mucho más serio, con la gente, entre comillas, de bien, la gente rica de la ciudad, que ellos mismos se hicieron llamar gente de bien, porque no fue la comunidad la que les ha puesto de su pueblo. Y a ellos les pareció que esos murales que habían en la entrada del túnel mundialista, en la calle Quinta, pues desacreditaban la ciudad, estaban diciendo mentiras. Imaginen que las mujeres hicieron, en Cali secuestra mujeres, que eso no es nada del otro mundo, eso es lo que pasa. Y entonces borran ese, ¿cierto? Y borran otros murales que habían hecho los muchachos. Los muchachos pintan con alegría, con la cerveza, con la música, ¿cierto? Y de colores. Y estos ricos, ellos mismos, y a sus trabajadores, a sus empresas, llevaron cantidades de pintura. Este tarro es la fiel muestra de eso, hay unos en Bogotá que mandamos. Y borraron los murales con pintura gris. Entonces, a los ocho días, las organizaciones sociales, los muralistas, volvieron otra vez, tres días de fiesta. Pintando otra vez. Y estos sin vergüenza volvieron otra vez, pero ya no los pintaron, no los pintaron totalmente, sino que le pusieron unas rayas. Los artistas, a los que le he preguntado, sobre todo a Apu, ve, ¿y por qué no volvieron a repintar otra vez? Lo dejamos así para que quede la evidencia de la intención de saboteo. Y lo que pedimos de las comunidades es que ustedes tienen el derecho a pintar también. Pinten, pero con colores. Si quieren pintar a Uribe como el salvador del mundo, pues píntelo de colores. Porque lo oscuro, pues, nos deja una sociedad totalmente dividida. Y la idea es precisamente eso. Que los artistas, si tienen artistas ellos, pues que pinten de colores a lo que ellos quieren pintar de país. La comunidad va a pintar como vemos el país. Y que esa es realmente la realidad de lo que está pasando. Entonces, hay cosas, y como esta, por ejemplo, que a nuestro canal de YouTube, un policía se lo da. Y, obviamente, a los periodistas no les pueden preguntar de dónde es la fuente, quién es el que lo dio. Pero un policía regaló esta camisa, ¿cierto? Me imagino que un policía consecuente con lo que pasó. Y entonces, lo que se le pide a la policía es que no basta con cambiar el uniforme ni el correr de las motos ni los carros. Cambien su detectivo, compren la ley y defiendan el pueblo colombiano. Es una cosa mínima, ¿cierto? Entonces, ahí está, pues, una camisa de la policía. Y aquí hay elementos artísticos con las balas, con los pedazos de semáforo que los mismos artistas van trayendo y van engrandeciendo la memoria y contando un poco todas esas historias. Esta mujer, que es Nathalie, estuvo antes del estallido social, antes del paro, pues, del 28. Ella estuvo en la Universidad del Valle porque el ESMA se fue a tomar, a sacar los estudiantes que habían tomado la Universidad del Valle. Y, de hecho, los sacó. Y ella, en esa defensa de los estudiantes, defensa de los derechos humanos, fue golpeada y casi pierde los ovarios. Y después, en el estallido social, fue la única funcionaria de la alcaldía que salió a las marchas a ayudar, pues, con la defensa de los derechos humanos, a contener la fuerza pública. Hoy está siendo investigada por la Procuraduría y no sé qué otros más entes, como si fuera la incitadora la que organizó realmente las movilizaciones. Esa muchacha no tiene la capacidad de citar a todo el mundo. Es más, tiene inconvenientes, diferencias con algunas organizaciones. O sea que... Voy a admitir, Fernando, también con Natali, es una de las pocas personas que organizaron los Cascos Azules, ¿no? Ah. La Cascos Azules, ¿no? La Cascos Azules, ¿no? Que es un proceso de Cascos Azules, que es un proceso de Cascos Azules, como un poco de chiste, ¿sabes qué? Pero son parlamentarios, como personas que, digamos, como que tienen un peso como social, político, o, pues, senadores, gente como que, digamos, la gente como reconoce que protejan, o, digamos, como son mediadores en las manifestaciones. Se ponen un Cascos Azules en el Cascos Azules, recogimos. Es más, nosotros, en octubre del año pasado, se hizo un... Se llama Memoria, Resistencia y Dignidad, si lo es, se moviliza. Domingo 3 de octubre, vino el arasobispo, vinieron varias personalidades. Hicimos un recorrido y paramos en los puntos donde cayeron muertos los muchachos. Y en ese recorrido llegamos al Dollar City, obviamente, con la familia del muchacho. Esa muchachita, las hermanas, son unas berracas, no le dan lío de nada. Yo me acuerdo de la hermana a denunciar. Claro, y lo sigue denunciando. Ella dice que si ya se murió lo que más quería ella, pues, morirse ya no tiene ningún problema. Entonces, nosotros, en homenaje a ella, dijimos, ¿por qué no tratamos de buscar, conseguir plata para comprar ese Dollar City y hacer un gran centro cultural y de memoria? Y le pusimos el nombre Daniel Sánchez. Cometimos un error porque los dueños del lote lo que hicieron fue, a los 15 días, taparlo y ya no podemos entrar con la gente para que vea la evidencia de lo que pasó. Entonces, le pusieron una barrera allí. Porque entrábamos con, por ejemplo, si íbamos caminando, entrábamos y cada uno sacaba un pedazo y lo íbamos trayendo y aquí la gente lo iba poniendo para mantener la moneda. Porque el tejido se va construyendo desde la persona que va llegando. Este espacio es construido por la misma comunidad. Y la comunidad no es de Siloé, no más. La gente que va llegando va aportando cosas. Entonces, en el estallido social, lentamente fuimos llenando el espacio, ¿cierto? Y esa pintura que ustedes ven es un lienzo de un artista colombiano que vive en México. Creo que lo hizo el original, es más pequeño. Y entonces autorizó a unos artistas en Bogotá para que hicieran esa réplica, ese lienzo. Y de Bogotá lo mandaron acá al museo. Que es como la simbología del estallido social con la primera línea después del 28 de abril. Entonces, a grandes rasgos, esto es más o menos cómo contar un poco la historia de lo que pasó en Siloé, en Cali, en Colombia con el estallido social. Es muy duro, es muy fuerte. Hay gente que dice, ¿por qué haces eso? Eso es un peligro. Y no, pero peligro, ¿por peligro qué? Decía, y se murieron unos cuantos muchachos. ¿Y por qué no podemos mantener la memoria a través de los elementos? Y esos elementos hablan, esos elementos huelen a muerto, huelen a quemado. Entonces, lafteam, ¿por qué haces eso?